Hola, bienvenidos a Grogulandia. Hoy les voy a contar la tristeza de Grogu. Grogu, en un rincón de su hogar, en el planeta verdoso, se encuentra muy triste. Su mejor amigo, un pequeño pájaro llamado Plumita, ha fallecido. Lágrimas llenan sus ojos verdes. Desesperado por dejar de sentir dolor, Grogu decide meter su corazón en una pequeña botella mágica. Con cuidado, coloque el frasco en su pecho y se siente momentáneamente aliviado. Aunque el dolor ha disminuido, Grogu se da cuenta de que esta no es la solución. Así que decide arrojar la botella al mar para liberar su corazón y permitirse sentir nuevamente. La botella navega por el mar, llevando consigo el corazón de Grogu. En su travesía se encuentra con criaturas marinas amigables que le brindan compañía. Después de aprender valiosas lecciones en el viaje, la botella regresa a Grogu. Con renovada esperanza decide enfrentar la pérdida de su amigo y se permite que su corazón vuelva a latir. Grogu, con su corazón de vuelta en su pecho, construye un pequeño monumento para Plumita. Aunque la tristeza persiste, encuentra consuelo en el recuerdo y en la posibilidad de tener nuevos amigos. Si te gustó el video dale like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y comparte. Gracias